Plano Deportivo, 4 de julio de 2018, 3 y 53 El equipo de ciclismo Caners Specialized estará presente en la ruta del Centro 2018 que se llevará a cabo en los estados de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas. La cuarta edición de la ruta del Centro inicia este jueves con la primera etapa, la única de ruta consistente en un largo recorrido de 200 kilómetros de la ciudad de Querétaro a Guanajuato. Las tres etapas siguientes serán circuitos, en Guanajuato la segunda etapa constará de 110 kilómetros, la tercera en Aguascalientes también de 110 kilómetros y finaliza en la ciudad de Zacatecas con 108 kilómetros. El equipo Caners Specialized presentará en su alineación a Román Villalobos, Ignacio Prado, Efren Santos, Eduardo Corte, León El Palma, José Alfredo Santoyo y Francisco Lara como nuevo integrante.